pues hoy así vamos comenzando otro vídeo nos vamos a la montaña yo ando bien malísima que ando devolviendo el estomago hijo de la chingada yo no sé qué traigo pero traigo molestar traigo todo revuelto el estomago pero aquí ya vemos con los chiquillos este vamos para solo estás aquí que pero no querías o qué pues bueno vamos a empezar a alzar él el lonche porque pues mañana llevamos de todo un poco bueno siempre decidimos que acá no que va a ser allá yo le abro usted está en el del 8 pues bueno se descompuso algo de la puerta el control y ahora nos toca abrirlo así i really want to get a choice though you know help me out no te subas cabrona y ayuda 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 me dio un llegue yo voy a aprender como pueden ver acá vamos a todo lo que da aquí vamos subiendo todas las cosas los chamacos como debe de ser el richard es cabrón como debe de ser como va dando todo richard como va dando todo ya vamos así es la cosa chere chere titi es que el titi es bien flojillo así casi no quiere ayudar si no que no titi mira nomás ya te está viendo la raya titi súbete el pantalón hijo andas enseñando los ojos a ver a ver a ver a ver vamos a ver si ahora si ya viene el eddy no hombre si hombre y fue a hacer el hielo miren lo que dan allá abajo pues como ven aquí ya empezamos con las curvas de mi rancho a tu rancho que diga acá la heladera dicen que aquí pasan los venados que no tengas cuidado con los animales como tú la ciudad acá para abajo miren nomás que bonito es bonito aquí se ve bien aquí se ve todo allá ahora sí ahora sí ahora sí qué bonito se ve hasta allá mira que las cartas están allá arriba esas curvas peligrosas no te vaya a pasar algo ya no más pasan algo miren aquí abajo 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 está la carretera para abajo Sí, 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 sí. ¡Ay, ay, 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 ay! Mira bien chingo. Irene diciendo que quiere. No, no, no cruzan aquí. Porque a veces se puede caer así. Así. No, pues ya no. Parando hacia la ciudad. Oye, para allá está bien. Aquí nomás que no se alcanza a mirar. De ahí para arriba el paderón es ir hasta arriba, hasta arriba. Allá están las estrellas. Miren nomás. Ya aprendimos porque aquí los papiringos estaban muriendo de frío. Llegamos a acomodar todo el guateque aquí. Sí, miren nomás. Román, saluda. Dí hi a la cámara. Rorro, échate un grito. A ver, a ver, a ver. Acá anda la viejona bien greñudona como debe de ser. Acuérdense que si no es fea no es buena. La mujer tiene que ser fea fuerte y formal y trabajadora aparte para que sobre. Miren nomás, acá la cocina. A ver con el pollo. A traer, a traer. Miren nomás cuántos lonches traen. Estos vinieron a segunda. Andamos a dieta, vieron. ¿Ya cenaron usted? No. Papiringa ya cenó. Miren nomás. Ahí nomás. Ahí nomás. Siren nomás. Ya trajeron. Trajimos tequila. Modelos. Hasta su juca se trajo el led. Ahí está, miren. Y así andamos. Y se vino de contrabando este hijo del coche para caer. También. Hola, ¿cómo te llama Papiringo este chiquillo? Este es el Benji. 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 Baila cárta y baila. Moviendo la cadera. Muy bien. Moviendo la cadera. Moviendo la cadera. Sí, mueve, a ver. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No, para abajo. Para abajo. años atrás. Dos. Haciendo sus papas. Abajo. Lleguen. Vendji. Prácate. Abajo. y así fue como les enseñé la cabaña aquí en big bear algo así se dice así si me equivoqué ahí disculquenme comenzamos el otro día ya es por como la una de la tarde una costada comenzamos a estar desesperado porque yo apenas voy saliendo del baño entonces como pueden ver acá andamos cocinar su buena comida si bueno pues mameringa ya estamos en otro nuevo día haciendo, quien va a hacer mameringa pambazos pambazos les voy a enseñar la otra parte de la moneda ay 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 andale ya queriendo calentar el acordeón viejo hay que bajar ya las de estas para conectar aquí la bocinita y eso hay que empezar con la fiesta voy a enseñarles la parte voy a enseñarles la parte de afuera a este de lo que les estaba enseñando ayer de la cabaña ay 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 como pueden ver en esta parte de afuera miren nomás que bonita y esta cabaña la rentan eh esta cabaña este aquí la rentan para todos los que andan en que bonita vista miren nomás ahí esta bonito entonces esta cayendo un poquito de de agua agoteando un poco de agua porque pues como ven se esta deshaciendo la la nieve para allá abajo hay hay osos como pueden ver no muchos pero pues aquí hay poquito nieve si había nieve muchos vienen a Big Bear y que no hay no hay mucha que digan en California pues esta medio liso esto esta viendo si podía dar para allá pero no me quiero poner un chingazo mejor y aquí les muestro que si hay nieve y que miren lo bonito que están los árboles pura naturaleza y pues es otra mesa que tienen allá para la gente que puede patinar ahí tienen como una pistita de hielo para que puedan patinar y por aquí en esa parte de ahí están las escaleras para bajar ahí miren aquí también aquí bajo resbalando y pues acá hay más cabañas bueno pues creo que así voy a terminar el video desde acá afuera mostrándoles la cabaña esto lo quise hacer yo personalmente porque a veces nosotros queremos ir a lugares y le gusta a uno ver es curioso como estaría el lugar donde se quedaron y todas esas cosas entonces ahorita vamos a seguir grabando algo de de lo que hay por acá ya ni tengo ganas de salir porque en realidad ahí estaba viendo que hay manzanitas allá arriba este pues es como que tengo frío ya quiero estar mejor aquí vamos a acomodar para echar un poquito de música ratito y pues también este aquí finalizamos este video de enseñando la cabaña espero que les guste si no les gusta me critican porque pues es que yo no soy narradora ni soy muy buena parte de la comunicación de andar enseñando casas pero bueno quise mostrarles la cabaña donde nos íbamos a quedar este día acá en Vic ve a toda nuestra gente saludos a toda la gente por acá de California vengan a visitar Big Bear está muy bonito y pues hace mucho frío la mamiringa aquí seguimos está haciéndose los pambazos mira estilo un pénjamo guanapato así no ya que aquí y allá negro ahí nomás ahí nomás para que vean cómo andamos aquí a ver si puede como si no vamos sufriendo en el papiringo ya se lo está lambiendo continuamos continuando raza y como ve la salsa aquí la mamiringa se va a entrar está picosa o no mamiringa pero ve pruébala según yo no no voy a pruébala mamá todavía está quemado está caliente está bien sabrosa ahora sí te la sacaste con la salsa mamiringa la pusiste en los suiks pues ya casi se deshizo la nieve guachos y continuamos continuando acá en la cabaña ya es el último día ayer siempre se nos hizo un poquito tarde ya no hicimos nada nomás el titi fue el que se aventó acá ahorita vamos con esta a resbalarnos desde allá desde arriba hasta la parte de allá vamos a ver si se conectan a ver ahí traí la pala según para quitar la nieve miren pero ni hay que vas a quitar miren miren ¿qué alto es esto? ¿qué quieres? ¿para el agua o para la mierda? a mierda a mierda disculpenme pero es que yo soy así miren pues miren 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 ¿te cortaste o qué? ¿por qué? ¿me corté? no dale dale fue lo que quedó de nieve y según yo traigo la pinche pala miren ¿qué pasó? miren oye si ayer está como no no aprovechamos miren Si quemó no quemó Aquí está, mira esta chila este valle Mira Está enfermo Ahí está Ahí está Si, si no se rebala sus botas o si? No pues las mías son payasas O la nieve, aaaay no Por dios tu nachas A ver Arre pues Arre con la cabarre pues donde quedas A ver A ver A ver Ahí está en cara A ver Hay que agarre el vuelo A ver, vamos a ver A ver A ver Baja los pies Baja los pies Baja los pies A ver Se me apasionó la mandarina Mira Anda cargada la mandarina A ver Me andaba partiendo mi mandarina en lazo Mira En serio La traje a la bolita Mira Ey Ey Antes de que Antes de que Se me estaba rompiendo la mandarina Y se me rompió la mandarina Y se me rompió la mandarina Hasta le está saliendo el hueito aquí Hijo de chingada Yo que la traigo para Tengo un chilo para allá No me diera así Ahí está Otra Segura tú A ver Te estaba diciendo que esperaras Agarra la charola Jajaja Mira nomás el Eddy Bueno pues Ahora Eddy quiere venir a este Que está acá A ver ¿Por qué tan miedoso Eddy? ¿Eh? ¿Por qué tan miedoso? ¿Miedoso? Sí ¿A qué? A la nieve Que va a darte un chingazo A ver aquí ¿Eh? 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 Y allí va a estar Allá si te aviento Si te vas Si te vas para abajo ¿No? Aquí todo el ambiente Tenía como los niños tuyos A ver Aquí todo el ambiente A ver A ver No, no me cortes A ver Ahí te va Ponte en pose A ver A ver La mandarina Lo que quedó La mandarina y yo Vamos a hacer chingón Ahí está Ahí está Esta muñequita Aquí está chingón Hacemos un muñequito clínico No la vas a... No será aquí el... ¿El qué? Vamos a hacer raspado Mira ¿Cómo te cayera un raspado de...? De ya sabes tú Amarindo, ¿verdad? Eh Amarindo 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 Vamos a hacer unos nomen Para que no hay tantísimas de bebé A ver A toda la gente de YouTube Están por allí Les avisamos que andamos por acá No, es para el video que estás continuando que no se envió No No Oh Oh Se está burlando de mí Mira, se están riendo de mi esnomen Pero ahorita van a ver cómo va a quedar bien Preciosísimo ¿Qué? 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 Ahí está eso Lectajo No, no es Lectajo Es... Sí, sí Lectajo No, no es ¿No? No, Lectajo está más al norte Ah Ah Entonces yo no sé nada de esto No, no es que extrañe tanto el sol de tu mirada Si hasta disfruto la amargura que hay en mí Sencillamente Sencillamente es que me amaneció nublado Y el cielo gris El cielo gris El cielo gris Me acordé de la guitarra A la guitarra le tocan las cuerdas De mi caral ya pasó Si a la mujer le tocan las piernas Le vibrará el corazón Tócale, tócale a la guitarra Tócale las cuerdas A la mujer, la mujer Tócale las piernas Por eso en mi cuarto tengo una guitarra y una mujer Si a la guitarra le toco las cuerdas A la mujer, a la mujer Otro ratito también Tócale Tócale La guitarra es como la mujer Si no la tocas no suenas Si a la guitarra le tocan las piernas Se le vendrán cosas más buenas A no el no Ahora se va a llegar en las... Cabe en las guachuelas Y soporten pa' zonas Me pegué un putazo Sí, pero bueno, que quede culo ¿Ahorita ya? Ajá Posterio Es que si no te das un golpecillo No te das cuenta que todavía aguantas vieja Ayúdenle la guacha ahí a carrera y ni a ver Yo estoy trabajando de otra manera No me la avientes tan arriba porque... Déjate... Déjate la alcancé ahí porque... Trae una alcancé, échale monedas Échale monedas porque si no... No, se dice... Échale un quinto al piano para que se vuelva O para que se toque, ¿verdad? Ajá Ay, 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 papá Titi, búsquete los palillos que hicieron dichos en el borde Oye guachos, a ver, busquen una de las damas y la zanahoria ¿Eso fue lo que le traemos? Ay, ay, cabrón, le voy a poner una tinta ¿Una qué? Ándale, de veras Pero ponle nariz también una Pues esa es la nariz guachos Esa es la que se la voy a poner a la nariz Es que se salió de nariz gorda A ver Esa es mi pariente Ahí te va, dale Haz lo más, suena No, pues al revés, chula Al revés, la punta va para adelante Pero primero entra lo más... La puntita, ¿no? Pues primero entra lo grueso Primero entra la puntita y luego ya entra la... La demás Espérate, espérate Allá, mira, sí, tráigaselas eso, mira, para poner las manos Ah, pues ya, con ese estaba deteniendo, párselas En igual de ir a ayudarle yo aquí Es el camarógrafo resignado que tenemos ahí Porque quisiera andar haciendo acá el de este Pero como está allá, no puede estar ahí Miren, parece un pingüino este Ajá Ándale, eh, sí, un pangüino ¿Un qué? Un pangüino Un pangüino Ok, guachos, hay que hacerlo Más barrigoncito Ok, ahí te va Pero... Ahorita ya nos vamos a tomar las fotos con este No, si todo... Todo tiene su chiste, no se crean Sí, todo... Esa edición, no crean Echa a volar el cerebro Soy inteligentísimo, dijera el otro Acá trae un espectador, mira, acá está viendo la en vivo Ah, sí, estaba mandando estrellas Ah, esta es la que estaba mandando estrellas Y ahí estaba adentro No esta, ella, perdón No es objeto, porque... Ésta tiene su nombre Ésta tiene su nombre Ésta tiene su nombre, señorita Hay una disculpa Disculpa